¿Con cuánto antelación planificas tú tu comida? Y la cocinas y todo eso. Lo que sí planifico es la compra. Porque dicen que si no llevas todo apuntado, compras más. Si vas con hambre, sí. Eso es. Entonces, eso sí que suelo apuntar. Yo a menudo, la verdad que ahora con los niños y así, suelo ir más en el día a día. Hago una compra como grande y voy comprando poquito a poco. Pero estaba pensando, porque antes te acuerdas que se tiraban para hacer un plato horas y días, pucheros, desalando bacalao. O sea, hacían como... tenía otros tiempos la cocina. No, no, que he vivido eso es que la salsa de chipirones la hacían en tres días. Pochar bien la verdura el martes para una cena que iba a ser el viernes en la sociedad. Entonces, hoy lo que hemos decidido, en honor a esa gente que ha cocinado un montón de años, con paciencia, con cariño y tal, hacer un menú clásico. Muy bien. Vamos a aprender a hacer una salsa americana, una salsa de marisco, top. ¿Vale? Por medio de nécoras, mejillones, con bacalao escrape. ¿Vale? Está muy de moda. No, para no meter rape, no meter merluza, pues bacalao. No, no, que sí, que sí, además temporada. Pues es que no te queda nada, solo te queda el chubasquerillo ahí de Capitán Pescanova, ¿no? Hombre, fíjate que luego voy a ir a por pulpos a hacer unos aguacates relleno de una ensaladilla de pulpo. O sea, que maravilla de la... Y de truco de hoy, ¿qué tienes? Nada, pues saber que la americana o salsa de marisco se puede hacer con diferentes cosas. En este caso con necoras y mejillones, pero muchas veces hemos hecho con cabezas de gambas, con un montón de cosas, ¿vale? Pero nos vas a contar hoy que hagas con lo que hagas... Eso es. ...que quede de campeonato. Chapo, chapo. Pues yo os voy a hablar de otra cosa un poco diferente, que es del metabolismo. ¿Existe verdaderamente eso de tener un metabolismo lento o es un mito? Luego hablaremos largo y tendido sobre esto. Perfecto, pues nosotros lo que vamos a hacer, el primer paso va a ser marcar la salsa de marisco. Voy a poner a pochar verdura, por otro lado voy a abrir los mejillones, con ese caldo mojaré la salsa y luego trocearé las necoras sin el caparazón. Lo demás dejaré dentro para luego triturar. ¿Vale? Eso será más o menos nuestra salsa a grandes rasgos, pero vamos a ir viendo. Voy a empezar a preparar la verdura, ¿vale? Vamos allá. ¡Qué bueno! Pues lo del bacalao scray, yo lo conozco por el programa, llevamos muchos años cocinando bacalao scray. Yo no sé si en las pescaderías luego lo marcan como scray. Espero que sí, porque se supone que es un bacalao que es bueno, es especial, es de Noruega, este pescado tiene una temporalidad. ¿Te acuerdas lo de las islas Lofoten? Lofoten. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues tiene como, no sé, es un pescado de temporada noruego, la temporada noruega, pero de alta calidad. Debe tener unas características, como le suele pasar al salmón, que en el momento en el que lo pescan, pues está en un momento de su ciclo de vida, como que lo hacen lo más jugoso y lo más rico posible. Sí. Es como las terneras en su momento óptimo, pero del mar. Bueno, o los salmones o lo que sea, pero sí que es verdad que, no sé, yo la verdad que salmón fresco, no sé si, a mí me da la sensación de que aquí siempre ha habido más cultura de consumir bacalao desalao. Desalao. Desalao, sí. Desalao. Desalao. ¿Sabes qué me pasa? Yo el primer bacalao fresco que comí, yo creo que fue en Londres, el fish and chips, que es bacalao. Ah, bueno, sí, es bacalao fresco. No había comido nunca, me fui a un pueblito fuera de Londres a comer fish and chips típico. ¿Te lo pusieron en papel de periódico? Sí, 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 y le dije a mí, Seba, ¿y esto qué es? Y me dijo, cod, que es bacalao. Y dije yo, joder, porque mi tía solo me decía las palabras en inglés y le preguntaba para que aprendiera. Ah, vale, hombre, que estabas aprendiendo, que es cuando suspendiste, ¿no? Bueno, no suspendía en sí. No aprobaste, no aprobaste. No, porque fui mucho. Te suspendían, déjame adivinar, te suspendían. Fui muchas veces, entonces fue para cambiar un poco. Tú eras de los que decía. Para cambiar la actitud un poco. Cambiar la actitud. Sí, para ser más, sí, para ver otro mundo, creo que es muy importante, ¿eh? Para ser un poco más gentleman. Yo a mis hijos les voy a sacar, ¿no? Hay que sacarles, que se creen los reyes del barrio y así, ¿no? Pues hay que sacarles, para que vean otras culturas. Me encantaría vivir una experiencia de irme un año afuera. Eso dice Michael también. No sé, no sé cómo podríamos compaginarlo. ¿Por el programa? Sí. Pues nos vamos al mismo sitio. Es verdad. Los 50 que trabajamos en abocados estaría bien. Bueno, pues seguro que les, bueno, ¿no? Eso es. A un pueblo que se llame Yellowstone y que se acabe llamando... Yellowstone. Justo Yellowstone. Que se acabe llamando Al Gordstone, ¿no? Todos las cosas allí. A mí me parece importante. Además, mira, lo he hablado muchas veces, no sé si contigo, y toda la gente te dice, me iría una temporada a un pueblo. ¿Y qué harías? Y le digo yo, pues irme a cursos de cocina india, a cursos de cocina... A ver, si te vas, tienes que tener ahorros. Ah, por supuesto, claro. Si no te vas a trabajar. Que no voy a ir a trabajar. Aparte que no te puedes ir hasta el infinito, ¿eh? O sea, porque tú tienes una visa de turista en los países. Que yo siempre me lo he planteado a Inglaterra, no sé por qué. Ya, pero Inglaterra... Inglaterra, Irlanda, Escocia... Pero que Inglaterra necesitas... Tendrás una visa para que está fuera de... Después del Brexit. No lo he pensado. Si necesitas pasaporte para ir. Todavía no he llegado a ese momento. Todavía no he llegado a ese momento. Pues yo le digo a Michael, mira, si tuvieras pasaporte británico, tal, toda la Commonwealth. ¿Sabes cuántos países hay en la Commonwealth? No. Mira, yo ahora tengo... Pues un porrón. No sé si eran como... No sé, o sea, más de 50 países. Tengo un montón de conocidos que andan por Australia, por ahí, tal. Yo no me iría tan lejos. Mucho más cerca. Para hacer navidades en casa y todo. ¿No? Londres. Vía Rit Londres. Hombre, Londres estás a la distancia... Pero no Londres... Estás de Canarias, ¿eh? No Londres centro, ¿eh? O sea... No London City. A la ñorga de Londres. No London City, ¿no? No, o sea, de Añor, ¿sabes? O sea... Antes que irte a Londres vete a algún pueblito de la costa, que son maravillosos. Ella habla como si hubiera estado recorriéndose la costa del sur de Inglaterra. Brixton. No, pero yo estuve en Plimuth, ya te dije. Y es precioso, Plimuth. Algo diferente. Algo diferente. Bueno, vamos allá. Marcamos para la americana la verdura. Daros cuenta que luego se va a triturar. Entonces, podemos ir echándola así. Pues mira, precisamente Inglaterra, Reino Unido, es una... ¿Cómo que han cambiado? Ahora está el Seis Naciones o Siete, no sé cuántas son ahora, de Ruby y de la de Good Save the Queen. Ahora es Good Save the King. Hombre, pues claro. Claro, pero yo qué sé. O sea... Es el cambio. A mí son cosas que me gustan. Claro. Y me acuerdo del Prince Charles. Claro. Bueno, anda, que no tiene movida con el hijo, ¿eh? ¿Ah, sí? Con Harry. Es que he visto que ha hecho un... Un esto, ¿no? Como un libro, un bestseller. Sí, sí, pero ha hecho un... Un documental también. También, todo, todo, todo. Eso es Megan. No sé. Que es del medio audiovisual. No sé. Sí. No sé, bueno. Yo... No sé. Yo de la corona no hablo, por si acaso, que nunca se sabe si están viendo abocados o no están viendo. ¿Te imaginas? Que están ahí Camila y Charles viendo abocados. Es que te quiero decir que... Yo siempre he sido muy de Diana, ¿eh? Una presentadora es la reina de España, ahora. ¿Tú lo has pensado? Eh, hombre, yo ya estoy casada. Eh. ¿Y ella estaba? No, estaba divorciada. Bueno, pero estuvo. Yo no me voy a divorciar. Es que yo no te estoy diciendo eso. ¿Qué tal con el culo en la puerta? A mí, déjame tranquila, que yo te quería llevar a un sitio. Déjate llevar. No, que es para que veas lo que te puede parar la vida. Y a ti también te puede pasar. Yo rey no voy a ser. Igual con Leonor o alguna de estas, yo qué sé. Con alguna de Holanda que está en casamenteras. Podré ser el abuelo del rey. Casaderas. Podré ser. Oye, déjame llevarte a un sitio que te estoy haciendo la envolvente. Déjate que te envuelva. Envuelveme. Y te voy a hablar también mucho de Inglaterra. ¿Vale? Para que flipes un poco. Ya que estamos cocinando pescado, vamos a empezar con el garo. Que no garu, garúa. Con el garo. Que es... Opa. Que es salsa de sangre de pescado. Has oído bien. Salsa de sangre de pescado. ¿Dónde se consumía? ¿En la antigua Roma o en el antiguo Egipto? El garum era una salsa de sangre y vísceras de pescado secada al sol y condimentada con sal y especias. Su popularidad era enorme y se usaba para acompañar todo tipo de platos, incluyendo algunos postres. Yo creo que... Fuerte, ¿eh? Yo creo que Egipto. Yo también he pensado Egipto. Pues en Roma. En Roma. En Roma. Fíjate. Mira. Nos vamos a England y el sándwich de tostada. En esta época apostaban por lo seguro y el delicioso relleno de este sándwich de pan tostado era una rebanada de pan tostado. ¿Dónde se consumía esto? ¿En Inglaterra en el siglo XIX o en Alemania en 1930? En Alemania. Hombre, la guerra. La guerra. Sí, sí. Bueno, Gaby, yo también tengo que seguir, ¿eh? No, perdona, en la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Voy a ir abriendo los mejillones de los que voy a recuperar los frutos, pero también voy a recuperar el caldo. Entonces le he echado un poquito de ajito. Los mejillones con vino blanco y luego la verdura desglasaremos con coñac, ¿vale? Venga, seguimos. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Fuerte la imagen, fuerte documento. La sopa de tortuga. Yo sé que esto en países orientales se consume. Importadas vivas desde las Indias Occidentales, las tortugas eran troceadas in situ y de ellas se hacían dos sopas llamadas calipash y calipi y servidas en los caparazones. Yo creo que es en Gran Bretaña. En Gran Bretaña. ¿A qué? ¿Nunca piensas que puede ser peligrosa una tortuga? Pues deben atacar, ¿eh? ¿Y con qué dientes te comen? No, no, que te agarran. ¿Cómo te agarran? Que te agarran. Si una tortuga no puede juntar las manos. Pero te agarran con la boca. Pero que no tienen dientes. Que tiene pinza. Así, ra. Ya verás, vídeos de tortugas mordiendo. ¿Que te digo yo? ¿Que te digo yo que alguien muy cercana que duerme conmigo tuvo un incidente? Ander, escúchame. Bien, sí, ok, pero ¿soy la única que está pensando en cómo te puede pillar una tortuga? Pues cambiándola tal. Sí, sí, o sea, te pilla de imprevisto. O sea, la tortuga tarda 58 años, tú ya te has ido delgarito, te has sacado la cerveza, te has pirado y la tortuga no ha llegado. Sí, pero a la tortuguita muchas veces juegas. Y tú sabes que tu tortuguita de niño se hace un tortugón. Sí, sí, se hace un galapagón, sí. Pero, escúchame. Oye, yo te comento. Si te pilla una tortuga y te muerde, te jodes por idiota. Así de claro te lo digo. A ver, Gabriela, tú te estás imaginando que estás en el bulevar corriendo delante de una tortuga. Sí, no, que estoy pasando delante. Pero la tortuga está en la pecera. No, no, que sí, que sí, que estoy pasando por la pajarería de Aldamar, ¿sabes? Y me salta una tortuga por la puerta, pues no. Que no, pero estás jugando con el dedito y no sé qué. Bueno, calipas y calipí. Yo digo Gran Bretaña, porque tenía bastantes colonias por ahí. En el siglo XVIII. Gran Bretaña, en el siglo XVIII. ¿Qué? Tartas sin mantequilla, sin huevos y sin leche. Luchando contra el hambre y la enfermedad, se sirvieron de sus escases recursos para crear una sorprendente variedad de recetas, entre las que se encuentra esta tarta sin huevo, sin mantequilla y sin leche. ¿Con qué está hecha? Te preguntarás. Pues con azúcar moreno, manteca, canela, clavo, sal, pasas y agua fría. Sabe mucho mejor de lo que te puedes estar imaginando. Irlanda en el siglo XIX o Estados Unidos del siglo XIX. En Irlanda pasaron mucha hambre. Por eso. Pues fue en Estados Unidos. Pues bueno. De todas maneras, el hambre agudiza el ingenio. Cuando hay hambre, cuando el hambre aprieta, ¿no? La de cosas que se hacen. ¿Tú crees que te puedes acostumbrar a tener hambre? Pues yo te voy a decir una cosa. A veces me siento mal y digo, porque tengo esa hambre. O sea, he perdido la sensación esa de qué es el hambre. O sea, qué sensación hace en mí el hambre. ¿No? Porque veo enseguida que como algo y hago, yepa, para arriba. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Es lo que te llevo diciendo seis años. Es verdad. Estás desconectado de tus sensaciones fisiológicas. Pero no te pasa solo a ti. Le pasa a un montón de gente. ¿Y por qué? Yo tengo varias hipótesis. Venga, pues dale. Yo creo que eres una persona muy diligente, como muy... Tú sales de casa y haces, 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 haces. Todo lo demás lo retiras de tu mente y haces, 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 haces. Entonces, el estar en ese momento como de estrés, como de... O sea, la bronca que más he echado hoy porque no he desayunado, por ejemplo. Por ejemplo. Vale. O sea, como que te metes en un bucle de desconexión que tú estás producir, 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 producir. Sí, que me levanto para funcionar, no para comer. Y que tampoco es levantarte para comer. Pero quiero decir que si poco a poco trabajaras en tener tus momentos de comer de manera conectada, pues seguro que empezarías a volver a reconciliarte con esas sensaciones. Estoy de acuerdo, te lo compro. Y luego yo creo... Porque hay veces que tengo que pensar lo que he comido al mediodía. Claro, pero es que eso tampoco... Y a ti no te pasa que cuando te relajas, tu mujer se va a la cama, tus hijos están en la cama, ya llevas un ratito en el sofá, de repente dices, ¡buah, me como el armario! Intentan hacer ruido. Ya, vale, bueno. Y no dejar migas, ¿no? Pero quiere decir que al final tú piensas que ese momento de atacar el armario no es que tú no... Por ejemplo, imagínate que te estás intentando cuidar. Como el 80% de mi vida. Si no lo puedes controlar, no es que te falte fuerza de voluntad, es que te estás muriendo de hambre. Es que tu cuerpo te está pidiendo... O sea, está haciendo todo lo que puede hacer para que te levantes de ese sofá. Ya. Entonces, al final te acabas levantando. Y lo que acabas de decir también es muy importante, que esto también es uno de los grandes efectos secundarios de hacer dieta. Tú dices que has estado el 80% de tu vida intentando cuidarte, es decir, en restricción. Sí. Pues eso te desconecta mucho de las señales de hambre y de saciedad. Porque tú comes no porque te apetezca comer, sino por lo que te han dicho que puedes comer, cuándo puedes comer y cómo tienes que comer. O sea, hay alguien externo, una nutricionista, un médico o lo que sea, que te ha escrito en un papel cómo tienes que comer. O sea, ¿qué tiene de eso de intuitivo? Cero. Ya. A la misma te plantas con 45 años diciendo, yo es que no sé cuándo tengo hambre. Claro, o sea, tú lo que dices es que mi cuerpo se conecta y sabe que a la 1.30 tiene que comer arroz. No, como estoy tan organizado. Tú no comes acorde a tus sensaciones de hambre y de saciedad. Estoy de acuerdo contigo. Y cuando lo haces acorde a tu hambre y saciedad es ya cuando tienes un hambre que te pasas. Y puedo ser un león herido. Un león herido, sí, cariño. Un león herido. Bueno, seguimos hablando de nutrición porque hemos recibido una consulta de Arantxa de Derio. Muy interesante, vamos a escucharla. Opa, chicos. Mira, soy Arantxa de Derio y fijaros que se os escucha en casa que el otro día me vino mi hermana y me dice, oye, mira, que me he hecho un estudio metabólico de la grasa y bueno, y algo más que no... Que yo no me enteré y ya no me supo explicar porque yo creo que tampoco sabe muy bien de qué va la cosa. Y digo yo, pues, ¿me podéis explicar, por favor, para qué sirve a nivel práctico este estudio que se ha hecho mi hermana? A ver si nos enteramos las dos. Venga, a mí es que, Rondo y Billy, gracias por todos los días, ¿eh? Por compartir el día con nosotros, ¿sabes? Qué maja. Bueno, yo solo quiero decir una cosa. A ver. Desde aquí, yo estoy en la grada del pueblo. Para mí el metabolismo es como un horno de leña que tengo aquí. Vale. ¿No? Y cuando yo... De leña. Como se nota que estás con lo de la leña, ¿eh? Sí, te voy a decir por qué la leña. Vale. Porque creo que el que tiene el metabolismo alto, ¿no?, tiene más fuego que yo, que lo tengo metabolismo más lento. Puede ser. Que no sé ni si tengo metabolismo lento. Tú tienes metabolismo. Pero yo relaciono metabolismo lento con ser gordo. No sé, es mi vida. Sí, es lo que... Pero bueno, es lo que siempre se ha dicho. Luego hablaremos un poquito más sobre eso, sí. Porque yo creo que es interesante. Pero en general, Arantxa, yo no sé exactamente qué es lo que le ha dicho tu hermana, tampoco lo sé. Pero me pega que sea... Puede ser un estudio metabólico que le hayan hecho una calorimetría indirecta. Que es una técnica que nos permite saber cuántas calorías se está quemando tu cuerpo. O sea, como dice Ander, cuánto calor está generando ese... Si ese fuego está a tope. Ese fuego, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es interesante? Porque puede ser una de las maneras de, por ejemplo, analizar si verdaderamente mal llamado, en mi opinión, tu hermana tiene un metabolismo lento. Ese metabolismo lento realmente, coloquialmente, nos referimos a cuando alguien está quemando poquitas calorías de manera basal, de manera simplemente por vivir, para hacer las funciones vitales. Luego os hablaré un poquito más sobre el metabolismo, sobre lo que es el metabolismo lento y cómo podemos... Y también estrategias para... Activar el metabolismo. Activar el metabolismo. Hago así porque no es... O sea, lo utilizamos y todos nos entendemos, pero no es un término científico, vamos. Vale. Bueno, Gaby, mira, yo, pochando bien la verdura, tengo parte del caldo ya del mejillón. Estoy recuperando los frutos para añadírselos a última hora, poquito hechos. ¿Vale? Vale. Mira, mientras vas recogiendo los frutos de los mejillones, nos podemos ir de viaje, nos podemos ir a Leyoa, al restaurante Sarriena, que nos van a hacer algo que a ti y a mí nos encanta, que son unas vieiras a la plancha con crema de coliflor. Perfecto. Hola, muy buenas. Mi nombre es Roberto, soy el gerente del restaurante Sarriena, que se encuentra en Leyoa, muy cerquita de la universidad y de los campos de fútbol de Sarriena. Y ahora, pues, si me queréis acompañar y os enseño el local, pasar conmigo. Llevamos desde el año 85 con el restaurante. Empezó siendo un pequeño restaurante en el que poco a poco todos sus recursos se fueron invirtiendo en el local y poquito a poco fue creciendo y fue ampliándose. Bueno, pues aquí tenemos una cocina bastante tradicional, pero siempre intentamos dar un salto de calidad y buscar cosas nuevas. Por ejemplo, hoy en el menú tenemos, como tradicional, tenemos un rabo estofado, pero también unos garbancitos con rape, que es una cosa más original y que a la gente le llama la atención. Y, aparte del menú del día, tenemos muchos pescados frescos y, sobre todo, carnes. No solamente tenemos la frisona, la tradicional, sino que ya disfrutamos de otro tipo de carnes, tanto la angus como la charra, la simental o la retinta. Pues ahora os voy a dejar con Gorka, que va a realizar un plato de nuestra nueva carta, que es un plato tradicional, pero le va a dar su toque especial. Hola a todos, yo soy Gorka, soy cocinero, llevo 20 años en la profesión, soy el jefe de cocina del restaurante Sarriena. Hoy os voy a presentar un plato de villeras con puré de coliflor y cúrcuma y una espuma de remolacha. Después de haber visto tantos restaurantes, como que entras en un sitio y sabes cuando dices, este me lo apunto, que no. Y luego te pasa también, que hay veces que vas a sitios y dices, estaba aquí, es del programa, es de tal. Para el emplatado usaremos una emulsión de piquillo, un poquito de emulsión de perejil y un poquito de colombarda encurtida. Vale, ahora vamos a empezar con el plato. Lo primero que vamos a hacer es la espuma de remolacha. Para ello necesitamos la remolacha cocida con unas colas de gelatina y un poquitín de agua. Cogeremos las colas de gelatina y las añadiremos en agua para que se remojen. Una vez remojadas, que tarda muy poquito, las llevaremos a un cazo para darles un pequeño hervor para que se disuelvan. Y ese agua luego la incorporaremos a la remolacha en el momento de triturarlo. Después de realizar la espuma de remolacha, las villeras las haremos a la sartén. La sartén tiene que tener un poquito de fuerza para que doren un poquito por ambos lados, pero que no se hagan en exceso, dado que si no, pues el producto pierde un poquito su carácter. Me gustan mucho las villeras. Yo si las veo en carta, pido siempre. Bueno, una vez que tenemos planchas las villeras, vamos a proceder a la emplatado. La espuma la tenemos metida en un sifón. Esta la hice yo ayer, porque es importante que repose 24 horas. Al final las espumas necesitan un reposo porque cambia su aspecto de un día a otro. Vamos a empezar echando una base del puré de colifrut y cúrcuma, que la hacemos con un poquito de cúrcuma y un poquito de leche. Sobre ella pondremos las villeras a la plancha. Después añadiremos la espuma de remolacha. Con la espuma de remolacha, aparte del sabor que tiene la remolacha, obviamente queremos darle un toque de color al plato y que le dé esa vistosidad, que si no las villeras de por sí tienen un color un poco pálido. Y finalmente decoraremos con los brotes de hierbas y con las diferentes salsas que hemos realizado. ¿Qué colores más bonitos? Bueno, esta receta surge un poquito de mi trayectoria como cocinero. Sale la cosa de empezar a ver cosas nuevas. A mí me gustan los platos con un poquito de color, que no tengan mucha complicación, pero que a la vista te digan algo y que al final tienes diferentes texturas. Y ese conjunto yo creo que en boca es algo que gusta mucho. Pues aquí os dejamos el plato que os ha presentado Gorka, aquí en el restaurante Sarriena, en Leyoa, y espero que paséis por aquí a disfrutar con nosotros. Venga, agur. Seguro que sí, porque tiene muy buena pinta, la verdad. Bueno, Gaby, mira lo que estoy haciendo yo. Estoy despiezando las nécoras en el caldo del mejillón. Esto está tostándose a muerte. Esto está tostándose. Tengo aquí un poquito de tomate. No voy a añadir todo, ¿eh? Voy a arreglar este tomate con la salsa de tomate. Ahí. Y vamos a volver ya cuando tenga todas las nécoras desechas aquí en el caldo, para volcárselo, ¿vale? Ahora volvemos. Bueno, os voy a hacer un situación por aquí, ¿vale? ¿Cómo huele la cocina? Estoy haciendo una salsa de marisco increíble. Lo que he puesto es chalota, cebolla, zanahoria, a pochar con un poquito de ajo. He hecho un caldo que he abierto los mejillones con vino blanco. Y ahí he añadido las nécoras. ¿Vale? Aquí voy a tener un caldo que no lo voy a colar, ¿eh? Lo voy a verter, ¿vale? Salsa de tomate, tomate natural. Y ahora lo que a mí me gusta hacer es... Esto está como... A mí la sensación que me da que se está agarrando, o sea, el ruido es como cuando se está pegando. Ahora se va a agarrar más. Porque esto va a hacer... Este es el truqui. Que luego la salsa esté compacta. Aunque luego ya vamos a sofreír el bacalao y tal, ¿eh? Incluso podemos echar dos, añadir dos. ¿Vale? Ahí. Lo que hacemos es ahora... Este sofrito que se va a agarrar la harina. ¿Ves todo eso de ahí del fondo? Sí, sí, eso es lo de la buena. ¿Eso del fondo? Pues eso del fondo lo desglasamos con el coñac. Ahí. Y eso es lo que le da todo el saborazo. Eso es. Si quieres le das fuego. Si quieres no le das fuego. Al final el alcohol se evapora igual. ¿Vale? Ahí. Desglasarlo bien. Que se vaya soltando. Qué bueno, ¿no? Qué buena esa, ¿no? Es que huele fenomenal. Y ahora... Le vamos a dar un minuto porque vamos a coger este caldo. Así. Vamos a añadirle un poquito de agua. Y volcamos. ¿Así? Así, sí, sí. Con todo. Con todo. Bajamos fuego. 20 minutitos y triturar. Y ahora yo ya me iría en el mundo bacalao. ¿Vale? Vale. De eslomar, tal. Que lo hemos visto varias veces. Ahí va. Si quieres, antes de que empieces con el bacalao, hemos hablado de recetas... Bueno, bueno, esto es una receta clásica, mismamente, pero también nos hemos ido con el juego a ver recetas que igual ahora ya están un poco de modé, pero que en su momento tuvieron su punch, como el sándwich de sándwich. Sí. Antes de que cortes, ¿eh? Que yo me encanta verte cortar. Tenemos una consulta sobre... Yo creo... No sé, a ver si se te ocurre a ti alguno. El alimento... O sea, la receta más... La más disputada, ¿vale? Que es la tortilla de patata. Nos pregunta Xavi de Arrasate. Ve ahí, Xavi. Arracha, León, Andereta, Gaby. Nos hacéis la boca agua en casa todas las tardes, pero os tengo que decir que el plato que más triunfa sigue siendo la tortilla. ¿Sabéis a quién se le ocurrió esta maravilla de creación que tantas alegrías nos da? No sé. Se escucha mucho que si... La tortilla de Betanzos ya había habido. Sí, sí. No sé. Que si cebolla con cebolla... Pero ¿de dónde viene? Tú que crees... O sea, tú que has hecho... No sé, ¿cuántas tortillas habrás hecho en tu vida? ¿50 millones de tortillas? ¿Qué sigues haciendo? ¿Qué sigues haciendo? ¿Qué sigues haciendo? Bueno, para las dudas gastronómicas vamos a preguntar siempre a nuestra compañera Vicky que nos va a contar... Pues, bueno... Tiempos de guerra, solo había patata, pero los huevos es raro que haya. Algo de eso, algo de eso. Es un poco una evolución. ¿Por qué es raro que haya animales si hay hambruna? Tenemos que decir un poco el disclaimer de todo esto y es que nos hemos basado en la receta, la primera receta escrita de tortilla de patata. Vale. Es lo que nos va a contar Vicky. Caixo Bicote, hay muchas teorías sobre quién inventó la tortilla de patatas. Bueno, pues la última novedad dice que la primera tortilla de patatas documentada fue en Villanueva de la Serena, en Badajoz, y fue en el año 1798. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que era una época de mucha hambruna, entonces, para paliarla, un hacendado y un amigo suyo, Marqués, lo que hicieron fue mezclar alimentos que tenían un coste muy bajito. Entonces, mezclaron harina de trigo y harina de patatas. Y esto lo hornearon. ¿Qué pasó después? Que el trigo subió de precio, por lo que únicamente se quedaron con la harina de patata, lo mezclaron con huevo y lo frieron. Y ahí empezó a surgir la maravillosa tortilla de patatas, que obviamente ha ido evolucionando hasta lo que conocemos a día de hoy y con lo que disfrutamos. Había que llenar, maja. Pero sería un mazorco con harinas y de todo eso. Había que llenar. Quería que lo hicieras sin yo hablarte, porque me gusta mucho como cortas pescado. Vale. Pues ahí vamos, vamos a sacar los lomos. Vamos a sacar los lomos y los vamos a enharinar un poquito. Y luego será solo en esa cazuela, que vamos a sofreír un poco estos lomos con ajo y un poco de guindilla, pasar la salsa triturada. ¿Vale? Ahí vamos, sacamos los lomos. En este caso, en vez de ir desde un lado y sacar todo el lomo, le he entrado desde el medio. Ahora os lo enseño otra vez. ¿Por qué? Por la anatomía del pescado. Por cómo quiero cortar los lomos, que lo voy a hacer cachitos así. No me interesaba esto. Además es más difícil siempre sacar un lomo entero. Ahora me venía bien coger por donde va el lomo. Así. Así. Y deslomar. Así. Eso haces fenomenal, ¿eh? También hay que tener buena herramienta, ¿eh? Y es que esté afilada. Pero es que es una... Es maravilloso verte cortar pescado. Más que pollo. Pollo no me gusta tanto verte cortar. A mí tampoco. A mí el pollo tampoco me gusta. Pero esto lo disfrutas, ¿eh? La pata me pone mucho deslomar... Deslomar los musgritos y... No se te nota, ¿eh? Es profesional, pero... Yo creo que es de las primeras cosas que te toca la escuela y no mola. Mira, fíjate. Vamos a hacer como cachitos así. Acordaros que siempre que cortamos el pescado... Gaby, esto es importante. La piel para abajo. Mira, la diferencia de cortar así o coger y apretar el pescado. Pones la presión en la... ¿Quieres que vaya ayudando? ¿Te ponemos esto a hervir o qué? Pon el agua a hervir porque tenemos que hacer bolitas... Si le doy aquí te voy a apagar, ¿no? No, pero dale. Aquí. Dale a uno. Ahí. Ah, ya está. Ya está. Vamos a hacer bolitas... Vale, bolitas. De calabacín. Explícame un poco la movida. No, con el sacabolas lo que vamos a hacer es bolitas de zanahoria morada, calabacín. Igual hace el último porque los que más te van a ir a... Este te gusta con piel. Yo sí, sí, sí. Las bolitas con piel. Pero la zanahoria la pelo. Eso es. Vale. ¿Qué te iba a decir? Añade primero las patatas y la zanahoria y luego... Lo que es el calabacín, que va a tardar menos. Pero el calabacín con piel, la zanahoria y la patata... Eso es. Fíjate qué de racioncitas nos han salido de ese lomo de bacalao escrell, ¿eh? Ahí. Vale. Recordaros que es un pack pescau fresco, que no es de salao. Le tenemos que dar punto de sal igual que se lo damos a otros pescaus. El otro día vi la noticia de que Francia va a hacer... Bueno, el carrito de la compra francés ha llegado a un acuerdo con los principales supermercados para que hagan como... Espera, a ver si no... Los 200 productos que no van a cambiar de precio. ¡Ay, qué guay! ¡Qué bien sale! Mira. Mira, qué guay. ¡Yup! No, que por lo que yo entendí, pues eso, los han llegado a un acuerdo con el gobierno que los supermercados van a... O sea, van a hacer un precio máximo de una cesta de la compra. Y no sé, me parece como muy buena idea así a priori. Bueno, parece ser que hay polémica porque aquí también se pidió eso y tal. Lo vi el otro día, estuve viendo el programa de la PIT a la mañana y ya había una cadena de supermercados que ya había decidido, sin esperar al gobierno, cuáles eran los 200 productos que iba a hacer con ese producto. O sea, con ese precio fijo. ¿Tú, por ejemplo, qué harías? Si tuvieras que hacer una lista de la compra básica, no te digo en precio, sino como... Leche, aceite. Leche, aceite, papel del culo. Si hay chicas en casa, productos para la regla también. Bueno, o sea... Claro, es que solo alimentación o meterías otras cosas de primera necesidad. Hombre, de primera necesidad. Yo creo que igual si desglosas la lista de la compra, igual hay más en cosmética o en otras secciones que en... Bueno, o sea, yo, por ejemplo, ahora que tengo niños, los pañales... Eso es. Este, guau, ¿eh? Eso es. Guau, el precio de los pañales. Que luego siempre hay gente que me dice, pues utiliza de los de usar y tirar... O sea, en vez de usar y tirar, de los que luego puedes lavar. Yo no sé si hubo una época de me suena de bono pañal o algo así. No sé. Yo, por ejemplo, pondría, sin duda, legumbres. Que siempre digo lo mismo. Legumbres pondría, que me parecieron de primera necesidad. Ya, pero... Pon productos de necesidad más caros en esos 200. No seas listo de poner las legumbres. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué? Esto me dijo Michael lo mismo. ¿Por qué? Porque hay productos de necesidad caros que no los ponen en la lista. Y es los que hay que poner. Un kilo de garbanzos no te va a cambiar la vida, que valga 1 o 1,20. Y te lo rebajen... Uy, 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 uy. Te lo rebajen y queden bien, ¿sabes? O sea, tú pondrías que hubiera rebaja, por ejemplo, en los huevos, en... No, en los 200 productos. Y lo que se hace es poner a los que interesa. O sea, ¿sabes? Pon en buen precio los caros. No me pongas los garbanzos. Que los garbanzos son... Ya me llega para garbanzos, quieres decir. O sea, te quiero decir que los que no puedas llegar con un poder adquisitivo bajo. Esos hay que rebajar y que sean necesarios. La leche, también. Me estás convenciendo, ¿eh? Los huevos, también. Me estás convenciendo. Pero yo qué sé, pañales. Pero eso no es alimentación. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y por qué solo alimentación? Ah, pues eso por eso te lo cuento. Estamos hablando de la cesta de la compra. Por eso te lo cuento. Estamos hablando de la cesta de la compra. Porque da para mucho esta conversación. Porque yo, por ejemplo, a mí, ¿con qué me ayudarían en mi situación? Yo, afortunadamente, no estoy en una situación de nombrarle la pobreza ni nada. Porque hay cada vez más gente. A mí me ayudarían mucho con una rebaja, por ejemplo, de pañales. Y de leche en breve. Y de leche. Buah, leche es impresionante. Es más, te puedes desapuntar del gimnasio solo de la leche que subes. Pero, repito, hay gente que te dice... Pues, mira, el otro día hablaba con una amiga que da el pecho. Y lleva mucho tiempo dando el pecho. Y me decía, lo de que la lactancia materna es gratis, ta, 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 te diré. Porque si utilizas sacaleches, las pezoneras, las no sé qué, las no sé cuántos. Todo eso debería... Yo, por ejemplo, esto no sé. O sea, yo pienso que las cosas, por ejemplo, de higiene, por ejemplo, de tampas, compresas, todo eso. Compresas para pérdidas de orina. Todo eso debería estar súper subvencionado. O sea, te debería ser como el ibuprofeno, que sale más... Ya veremos la lista. Ya veremos. Sí, ahí lista. Cuando seamos presidentes. Eso, Chávez. Igual llegamos como Biden con 85 años de ser presidente. Escuchar, mira, tengo el bacalao enharinado. Gabriela está haciendo las bolitas. Y a Pata le vamos a pedir que nos pase la salsa. Volveremos. Con las bolitas cociendo, el bacalao friéndose aquí. Y lo único que tendremos que hacer es añadir esa salsa que nos va a dar Pata y levantarla con el bacalao dentro. ¿Vale? Muy bien. Venga. Vale, desespumamos un poquito la salsa. Échame la cazuela un poquito más centrada, el fuego, más para adelante. Ahí. Que me va agarrando. Ahí. Y lo único que tendríamos que hacer es pasar este bacalao aquí. Ahí. Ahí. Acordaros en echar un poquito de agua aquí y así se queda la espuma en el cazo. O sea, en el cuenco, ¿vale? Y ahora, Chac, vamos a pasar el bacalao. Qué buena pinta tiene el bacalao, Heche. Notan todas las lascas. Ahí. Ha quedado increíble. Voy a apagar, ¿eh? Porque solo con el fuego residual es que se me hace. Así. Sí. Además, un bacalao que está pasado de cocciones bastante desagradable. Hilos, hilos, hilos. Ahí. Bueno, el bacalao también se quedará como más pipilear un poquillo. Ahora se va a acabar de hacer porque el centro está sin hacer. Solo echo los lados. Ese ahí. Este aquí. Qué bueno. Víjate. Nuestro menú clásico, ¿eh? Eso es. Ya te digo. Faltamos mejis. O si no, vamos a darle dos minutos y me vais a pillar emplatando. Venga, vale. Vale, venga. Receta clásica, plato clásico. Estas cerámicas también a mí me encantan, ¿eh? Así con mantiguitas. Ahí. Ahora lo que hacemos es, por ejemplo, poner así unos mejillones. Pasa juego con el plato, ¿te has dado cuenta? Ocho entero. Claro, yo soy profesional. Soy un profesional de la cocina. ¿Eh? Está todo pensado, todo controlado. Está todo pensado. Somos los navies de la cocina. Y esto sería un plato de aquellos tiempos que se cocinaba largo, tendido y sin prisas. ¿No? Pues sí. ¿Eh? Pues sí, pues sí. Un bacalao scray. Y ahora unos mini aguacates rellenos de ensaladilla de pulpo. Vamos a hablar sobre si es verdad lo del metabolismo lento. Y nos vamos a ir también de vieja a sopelana. Ojo. Así que nos mováis. A sope, como dicen. A sope. ¿Habías visto esto? No. Nunca. A ver, abre uno para que vea la gente. Jamás. Lo que vamos a hacer es como una especie de ensaladilla de pulpo con todos los ingredientes que veis aquí y vamos a rellenar los aguacates. A ver. Es un bocado en realidad. Fíjate. Uy, si casi no tiene hueso. Pues entonces lo que vamos a hacer es ponerlo tipo pastel de merruza. Vamos a coger un bol. O sea, el hueso es esto. Es eso. No es nada. Una pincita. No, es como... Sí, como un nada. O sea, pues qué raro que el hueso le salga luego, ¿no? Un nada. Venga. Vamos allá. Cogemos el pulpo. O sea, son pura carne. No está mal, ¿eh? Va a ser todo de como comer mantequilla. Qué bueno. Oye, me encanta. Sí. Bueno, oye, el otro día estuvimos en Sopelana con Chente. Perdona, creo que tienes que rectificar algo muy importante. ¿Que tengo que rectificar el qué? ¿Con Chente? De las tortugas. ¡Ah! Que me he reído porque me hace gracia pensar que una tortuga te puede atacar. Pues nos han dicho que pegar unos picotazos... Pero bueno, no sería... Que sí, que sí. Bueno, mortales. Que de hecho, ahí hay una patrulla especial anti... Bueno, es que las tortugas las carga el diablo. Ya lo decían, ya nos iban avisando con las tortugas ninja. ¿Me entiendes? De ahí de Hatsenhorf. Ahí estás. O sea, que es que no... Las tortugas, niña, exactamente, Gabriela. Sí, sí, sí. Que os iba a decir que el otro día estuvimos con Chente en Sopelana. Chente es un técnico agrónomo que nos va a enseñar a tener nuestro huerto urbano, nuestro huerto casero. Para todos aquellos y aquellas que os estéis animando a plantar cositas, pues no os podéis perder estas píldoras de conocimiento que nos trae Chente. El otro día nos quedamos en... Nos enseñó cómo plantar las semillas y acondicionarlas para que germinen de manera adecuada. Y hoy nos vamos a ir con él porque ya esas plantitas, digamos, que han crecido y nos vamos a ir a trasplantarlas. Perfecto. O sea, del potito donde lo pusimos a la siguiente tierra. Maceta, entiendo, ¿no? Pues no lo sé. Ahora vamos a verlo. No sé, no sé. Vamos con Chente. Opa, Ander, Gabriela, bienvenidos otra vez aquí a Garden Center Mundo Verde Sopelana. Para los que no me conocen, soy Chente, el técnico agrónomo del centro y vamos a salir de unas cuantas dudas. Y hoy, hoy os voy a enseñar cómo esas semillas que sembré hace ya unas semanas, tengo ya mis plantitas. En concreto, tomate, tenemos las lechuguitas y tenemos nuestros pimientos, listas para trasplantar. Hay que repicar esta planta a una maceta mayor. Antes de empezar a plantar, os voy a explicar, dependiendo de cada persona, de cada vivienda, de cada sitio que tengamos, qué recipiente es el más óptimo a elegir. Esto es un paso crítico, ¿eh? Lo de trasplantar. En primer lugar, tenemos los recipientes tipo maceta. Estas normalmente se usan para las terrazas que tienen una amplitud media y se pueden colocar directamente en el suelo. Para otras terrazas o balcones más estrechitos, tenemos las jardineras. Y por último, tenemos el huerto urbano para esas terrazas que son más amplias. Viene con cuatro patas, ya nos queda una altura cómoda de trabajar y tiene un espacio más grande para poner más tipos de plantas de huerto diferentes. Yo ya pondría uno de esos de pie, ¿eh? Yo estoy en operación jardinera, quiero poner jardineras en la terraza. Vamos a empezar a plantar el tomate. Para el tomate, que tiene un gran crecimiento, tenemos que ponerlo en la maceta importante. Por ejemplo, esta. A mí me encantan las macetas de terracota. Y tenemos que seleccionar un drenaje. Estas son unas bolas de arcilla expandida que lo que hacen es una base drenante para que esos días que llueva demasiado o que nos hayamos pasado de agua, la planta pueda perder el agua perfectamente. Luego vamos a echar la tierra, una tierra preparada para el huerto urbano. Es una tierra que se llama sustrato de huerto urbano y ya viene con una mezcla de turbas diferentes en las cuales el enraizamiento del tomate va a ser óptimo. Y con eso va a poder comer bien el fertilizante que vamos a echar en el agua y va a ser el tomate más gordo y jugoso. Y también, en este caso, en el tomate es conveniente poner un tutor, lo que es una cañita, para que el peso de esos frutos que van a ser bien gordos nos lo soporte bien. Entonces, a la hora de regar vamos a echar el fertilizante con base de humus, humus orgánico. Bueno, muchos os preguntaréis, jo, ¿está hablando de humus, fertilizante, humus, humus? Claro, a muchos os podrán decir, jo, pues igual el humus de garbanzo. Pues no, no es un humus de garbanzo. El humus que se usa en las plantas no es más que un zumo de tierra, por decirlo de alguna manera. Esa tierra que tiene mucha materia orgánica, se le extrae la materia orgánica, se licúa y sacamos el humus en estado puro. Entonces, eso enriquece la tierra. Eso sería como echar comida a la tierra, comida, como si fuera para nosotros un plato de lentejas. Y con ese fertilizante que les va a acompañar durante todo su ciclo vegetativo, vamos a ir regando regularmente para engrosar esos frutos. La verdad es que cada vez que hago una plantación, para mí es como el primer día, porque después de ya tantos años... ¡Mira qué monas las lechugas! ¡Son adorables! ¡Cómo, eh! Hemos dejado aquí unos aguacates para que veáis ahora. Me sigue llenando de gratitud ver la naturaleza, como con una pequeña cosa, una semillita, podemos conseguir tener una planta, una flor, un arbusto, algo que nos dé alegría. Entonces, creo que es una cosa muy recomendable para todo el mundo, que en vuestra casa hagáis pequeñas cositas, unas flores, unos frutos. Eso, cada vez que vayáis a verlo, vais a ver cómo os alegra, cómo da alegría ver todo eso tan bonito. Da como vida, ¿no?, a la casa. Ander, Gabriela, ya habéis visto lo fácil que es hacer un huerto urbano en cualquier tipo de terraza o balcón. Bueno, espero que os vaya muy bien. Cualquier duda que tengáis podéis venir aquí a Mundo Verde Sopelana, Garden Center, donde os puedo explicar todo o cualquier otra cosa que os pueda pasar en el huerto urbano. Venga, hasta pronto, ¿eh? Bueno, fijaros, yo estoy sacando las conchitas. Es que es adorable. Vale. De verdad, me encanta. Entonces, lo que voy a hacer es volver... Vamos a comer los de lo bonitos que son. Con unas más hechas, pero voy a hacer lo que es la ensaladilla, que va a llevar parte... De la carne. De este aguacate. Tiene gracia, ¿eh?, lo de los mini aguacates. Sí, sí, sí. Diferente. Diferente. Bueno, yo tengo pendiente, que no se me olvida, sé que a muchos y a muchos os interesa el tema del metabolismo. Antes hemos recibido una pregunta de una espectadora que decía que su hermana se había hecho un análisis de metabolismo. Y me he quedado pendiente de explicaros qué es el metabolismo, porque he hecho muchas comillas. Entonces, os he traído para que nos ayude a entenderlo. Bueno, pues una foto, un diagrama. Y es que cuando hablamos de metabolismo, antes Sander nos decía que el metabolismo es como un horno, en el que nosotros metemos cosas y saca cosas, las quema y saca energía. Todos hemos aprendido en el cole o en la Icastola que la energía no se destruye, se transforma. Y precisamente esto es lo que ocurre. Entonces, ¿quién es el encargado de transformar esa energía que obtenemos a través de los alimentos, a través de las grasas, los carbohidratos, las proteínas? Cuando hablamos de grasas, carbohidratos y proteínas, la diferencia que tiene con las vitaminas y los minerales es que estos contienen energía. El cuerpo es capaz de sacar energía de esto. Las vitaminas y los minerales, no. Aunque participan en los procesos del metabolismo, no tienen energía per se. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el metabolismo? Pues sería esa transformación de lo que comemos, de los alimentos, en la moneda de cambio, ¿vale? Que sería la energía metabólica o el ATP, que no os lo tenéis por qué aprender, pero es la moneda de cambio, ¿vale? Entonces, yo en mi cuerpo con ese ATP, pues puedo llevar a cabo, le doy ese chute a los diferentes procesos del metabolismo. Pues en todo lo que os podáis imaginar, o sea, todo lo que hacemos para mantenernos vivos, las funciones vitales, todas, que hay un montón, es imposible abarcarlas y explicarlas todas, sería el metabolismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este proceso, en esta factoría, digamos, en este intercambio, en este mercado, existen también desperdicios que vamos eliminando. Por ejemplo, a través de CO2, dióxido de carbono, a través de agua y a través de otras sustancias que eliminamos por orina, por los excrementos, por el sudor, por la temperatura corporal, por evaporación. Entonces, tenemos todos esos mecanismos de eliminación de desechos, son los que nos detoxifican. Las famosas dietas detox, bueno, pues probablemente no necesites ninguna, porque si estás sano o sana, pues esto funciona perfectamente. ¿Qué es lo que decimos cuando decimos que tenemos un metabolismo lento? Pues claro, esto es fácil de entender. De hecho, hay una teoría que a mí me gusta mucho, que igual no habéis oído hablar de ella, que es la hipótesis del genotipo ahorrador. ¿Qué nos dice esto? Pues que nosotros al final somos descendientes del Homo sapiens, ese cazador-recolector que vivía en unas épocas muy duras, muy adversas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Su genética, sus genes, su genotipo, lo que hizo fue evolucionar para ser más eficaz. Es decir, con menos, gastando menos, producir más, ahorrar más, quedarse con más grasa, con más reservas de ATP, de energía. Entonces, lo que ocurre es que nosotros somos descendientes de los que cambiaron ese genotipo, los que tuvieron esos cambios a nivel genético, y por lo tanto, la hipótesis es que somos hijos de ese genotipo ahorrador. Es decir, que nosotros, de base, el humano como lo conocemos ahora mismo, en la actualidad, pues tenemos esa tendencia a ser ahorradores a nivel energético. Entonces, ¿ese metabolismo lento? Bueno, pues puede ser una explicación de personas que sean más ahorradoras de lo normal. No hay que alarmarse, porque no existe tal cosa como la tumba metabólica, o sea, no es algo que no se pueda solucionar, porque el metabolismo basal, las calorías que gastamos en reposo, y que son el 75% de las calorías que gastamos en reposo, están muy relacionadas con la masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda ahora y que puede tener un efecto para dejar de tener ese metabolismo lento? Echarle chicha a la vida. Chicha. Hacer fuerza y comer bien, para que el cuerpo no se ponga a ahorrar, porque le damos poco. Hay que gastar lo que tenemos y disfrutar la vida. Venga, y fuego. Hay que comer rico, hay que comer bien, hay que comer saludable, hay que moverse, hay que cuidar de tu bienestar social y mental, y para eso, pues, oye, chico, me voy a permitirme decir que Avocados pone su granito de arena todos los días. Y en los sofás de casa poner pinchos ahí para que te levantes rápido. Que nos veáis el programa ahí dando un paseo. Venga, eso es. Dentro de poco, Avocados Podcast, que ahora está tan de moda. Fíjate qué cosita. Ahí está, menú clásico. Bacalabes crey en salsa de marisco, que nos enseñó a hacer una salsa americana maravillosa. Y unos mini aguacates rellenos de pulpo. Bueno, una ensaladilla, sin más. No, sin más, no. Buenísima, de campeonato. Que paséis buen fin de semana. Os vemos el lunes a la misma hora. Aquí estaremos. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina